Bélgica contra Marruecos juegan ese mismo domingo a las 7 de la mañana, Bélgica ganó, Marruecos empató, siento que Bélgica tiene mucho potencial, no lo vi en el partido desempeñarlo totalmente, esperemos que en este juego contra Marruecos si lo haga, está rankeado como el quinto mejor Bélgica, es de los top, por encima de Alemania, por encima de Francia, Marruecos está rankeado en el número 24, es un duelo muy disparejo, las plantillas, bueno Bélgica tiene un costo promedio de 22 millones de euros, Marruecos de 9.64 también, es un partido un poquito desnivelado, Bélgica viene de ganar, Marruecos viene de empatar, ¿qué pronosticamos para este juego? Creemos que Marruecos va a pelear, pero no creemos que saque el triunfo, no creo que saque el empate tampoco, mi pronóstico para este partido, bueno, primero les voy a dar las tendencias y luego al final les doy el pronóstico, Bélgica un 40% de probabilidad de triunfo, más alto que el que vimos ahorita con Japón que era 37, 31% de probabilidad de empate, 29% para Marruecos, muy inclinada la balanza en favor de Bélgica, creo que si saca su potencial lo va a lograr, mi pronóstico para este partido va a ser un marcador cerrado, le ponemos un 2 a 1 a favor de Bélgica y pues vaya, se va a ir de líder de este grupo, del grupo Bélgica y Marruecos están en el grupo F.